Si nos enseñas un truco con un billete, los panas te damos 200k Jefe por mi porque solo tengo papelitos amigos Pero les voy a enseñar algo que humildemente a veces hago cuando no tengo dinero Solo doblo un papelito por la mitad, luego nuevamente por la mitad, nuevamente por la mitad Y tienen que creer, creer en la magia, tener fe Y solo soplando ya cuando lo empiezan a desenvolver Se ve claramente como empieza a aparecer literalmente un billete Así que amigos vamos a aprenderlo Paso número 1 Van a tomar el billete que quieren aparecer y lo doblan por la mitad Luego nuevamente por la mitad y luego nuevamente por la mitad El papel tiene los mismos dobleces Paso número 2 Ponen el billete en una esquina del papel y ya lo muestran Y lo empiezan a doblar tal cual como con el billete Igualito Paso número 3 Como el billete ya está atrás lo único que deben hacer es darle la vuelta a esto Y empezar a desenvolver con cuidado Y ya mágicamente aparece el billete Cuidado que no se les vea esto ¡Tarán! Alístense porque están a punto de aprender algo demasiado bueno Demasiado Ricardo San Buenardo San Miguel Como romper un billete es una ilusión demasiado impresionante Es que es un poquito duro Se puede ver y mágicamente que se vea bien por ambos lados Puedan restaurarlo Así que alisten un billete porque ya mismo vamos a aprenderlo Paso número 1 Alisten un billete de baja denominación O puede ser de alta denominación si defecan dinero no pasa nada Doblan el billete a la mitad y cortan esto de esta forma Hacen dos cortes así y miren como debe quedar Para que esto se pueda bajar de esta forma Paso número 2 Pueden estirar eso no se ve nada Doblan a la mitad y lo que hacen es bajar esa pestañita Cubren por ambos lados y para reaparecerlo lo que hacen es volver a abrir el billete Y ya queda oculto es demasiado mágico Papurrines dejen su like y comenten que más quieren aprender ¡Volví a fallar! ¿Cómo romper un billete? O más bien como atravesarle el dedo a un billete Y sacarlo de esa forma tan épica Sin que se rompa que todos lo vean así de mágico Alisten un billetito de cualquier denominación Y su dedo porque ya mismo vamos a aprender Paso número 1 Doblan a la mitad del billete que sea que estén utilizando Y ponen las puntas de abertura hacia ustedes Ahora doblan la mitad de arriba hacia afuera y listo Paso número 1 Paso número 2 Alistan el dedo de índice y lo ponen justo en la mitad del billete En serio en la mitad Y lo que realmente pasa es que cuando ustedes bajan Estiran el dedo corazón Y esto da la impresión de que ustedes atravesaron el billete Pero realmente están es así Ahora el paso número 3 es jalar hacia afuera duro Para que suene el billete y guardar el dedo corazón Y listo lo muestran Y ya todo normal Dejen su like y comenten que más quieren aprender Una simple monedita de plata Con un solo movimiento como estronar los dedos Desaparezca por... Me han estado pidiendo un montón de ayuda con ese video Ya que es bastante impresionante Como carajos desaparecer una moneda así de loco De paso ahí está el canal del mago Que ya enseñen el truco para que vayan a seguirlo Pero ya saben me lo piden Me lo enseño con amor, comprensión y ternura Así que alisten la moneda porque aprenderemos a desaparecerla Paso número 1 Alisten una chaqueta Bueno, chamarra Ya sé que chaqueta en México no es una palabra muy muy buena El caso es que debe ser algo Puede ser también una camisa que tenga manga Y que les quede un poquito holgada Porque ahí va la moneda Paso número 2 Ojito al ojete Porque necesitan poner una moneda en el dedo índice Que quede en equilibrio Ahora el paso número 3 Es que la manga que está así caída La deben poner paralela así del lado Con la moneda Para que cuando ustedes chasquen el índice le pegue Y se vaya hacia atrás De esta forma Ojito Uno, dos Tienen que practicarlo porque no es tan sencillo ¡Gracias! ¡Gracias!